Música Música Bueno, Mike, tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina ya la velada, te la has currado mucho, hay mucha gente también que sé que sobre todo los peleadores también le han puesto muchas ganas, me imagino. Bueno, estamos a nada prácticamente. ¿Cómo están los nervios? ¿Cómo ha estado la organización en este último mes? Cuéntame los preparativos de cara a esta gran velada del sábado. Bueno, los nervios están... no te digo nada. Imagínatelo, ya lo que queda para el sábado no es nada. Y nada, los entrenamientos preparados y a tope. Ya vamos relajando copas, pantasín por tenis y dando todo arriba. Y con el tema de organización igual, está todo preparado al detalle y ya espera que salga todo como se ha pensado. Bueno, el plato fuerte sin duda es la pelea de Pablo con el americano. Cuéntame un poquito cómo ha sido la preparación de Pablo. Bueno, prácticamente igual que todas las preparaciones. Simplemente ya es buscarle la estrategia al americano que aquí no le decimos que hay un alrengo por ahí y lo pueden chivatear. Pero bueno, prácticamente lo que es el físico y tal, igual que todas las peleas que las he hecho, que va a morir. Lo mismo de siempre. Ya le está acostumbrado a este tipo de pelea. Lamentablemente, Pablo está con un refriado. Esto puede afectar en cierto modo, ¿no, Mai? Bueno, claro, siempre un refriado algo de fondo te quita, pero bueno, la verdad es que no hay excusa. Eso es el entrado, pues lo tendrás que soltar y dar goto en el ring igual que siempre. Mai, en cuanto al ambiente, ¿qué esperas tú del sábado en el pabellón Huerta Rosario? ¿Qué mensaje le mandarías tú a los aficionados, a los deportes de contacto? Que no se lo pierdan, que no se lo pierdan porque va a haber un espectáculo. Vamos, aparte de que hay muy buenas peleas, la de Pablo es la chela, pero aparte hay muy buenas peleas. Hay gente con nombre y gente que son guerreros. Y luego, aparte, el espectáculo que hay en sí, de la pantalla, luces, hay enlaces con efectos visuales, está el DJ, está la gogó, viene Pepe World que hace un, ya te digo, un show que la gente no se van a aburrir. Vamos, que es una cosa que va a estar distraída. Bueno, Quique, llegó una semana muy esperada por ustedes, cuéntame, en tu caso, cómo estás viviendo estos momentos previos, esta semana de cara a la velada del sábado. Buenas noches. Buenas, pues esta semana la verdad que tengo ganas ya de que hacer días, parece que los días no pasan y nada, con muchas ganas. Ya va acercando poquito a poco y espero que démosle mucho espectáculo. En tu caso, la preparación tuya, la preparación física, cuéntame un poquito en qué ha consistido, Mike, qué les ha entrenado en este último mes, por ejemplo. Pues la verdad que nos prepara de todas maneras. No, el centro no nos prepara, como la verdad, tenemos un buen entrenador que nos mete mucha caña, nos mete presión, pero para que demos el 100% en el combate y demostremos lo que valemos. El pelear aquí en Chiclana, Quique, ¿qué significa para ti? Pues la verdad que, por una parte, es un lujo poder pelear aquí con tu gente y en otra también un poco jodido porque estás ahí, tienes que mostrar lo que tú vales. Tú aquí no puedes fallar, aquí siempre arriba. Oye, Quique, la gran pelea, digamos, es la de Pablo, ¿no? Con el americano. ¿Cómo ves tú a Pablo como compañero, como amigo de cara a esta velada? ¿Lo ves preparado? Sí, está preparado. O sea, Pablo, yo creo que a Pablo es un vicio y yo creo que lo va a cargar. Jorge, llegó la semana que ustedes tanto esperaban, ¿no? Cuéntame, ¿cómo estás viviendo esta semana de cara a la velada del sábado? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esta última semana ya es la semana de los nervios, la semana en la que ya llegas pues anoche y no puedes dormir, el pellizco en el estómago y te vas a regular, te vas a regular esta semana. Pero vamos, intentaremos darlo todo. Oye, la preparación tuya, Jorge, ¿en qué modalidad vas a pelear? Y cuéntame un poquito en qué va a consistir tu pelea. Yo pelearé dos azartos de dos minutos en King Boxing sin casco. Esa será mi debut sin casco, ¿no? Me la pelear sin casco, ¿qué hago? Estaban esperando, Jorge, que cumpliera la mayoría de edad. ¿No? Cuéntame un poquito por qué. 17 años, porque es ilegal competir con menos de 17 años. 17 años con autorización paterna, Ya. Oye, el competir en Chiclana, ¿cómo lo estás viviendo? Porque va a haber mucha gente viéndote. En Chiclana es lo que pasa, ¿no? Es lo mismo la presión que sientes aquí que la que se siente afuera, porque al estar aquí están toda tu familia, todos tus seres queridos, toda tu pelea, como es quien dice, viéndote todos tus compañeros y todo el mundo, ¿no? Es lo mismo cuando tú peleas afuera que no tienes tanta presión como aquí adentro. Oye, ¿qué le dirías tú a los aficionados de los deportes de contacto para que vayan el sábado, ¿por qué? Pues que esto es un deporte, que no es violencia, que vengan sobre todo a ver el espectáculo, porque va a haber espectáculo asegurado y vamos, las batallas yo creo que van a ser 100% y que vengan a dar todo el espectáculo que puedan y que animen a todos los compañeros. Pablo, gran referente, ¿no? del club Mike Chiclana y bueno, te hemos visto en todos los carteles prácticamente en Chiclana, ya Pablo, eres conocido ya y ¿cómo estás viviendo tú esta situación? Porque claro, el verte en un cartel, el verte que la gente te diga, oye Pablo, te he visto, cuando peleas, te vamos a ir a ver, ¿cómo estás viviendo tú esta situación personal en esta semana, Pablo? Hombre, pues muy tranquilito, la verdad es que no se lleva, la verdad es que se lleva muy nervioso, me han hecho una promoción muy buena, estoy en todos lados y la verdad es que nervioso como siempre, vamos, como la primera pelea, nunca se pierde esos nervios, se controlan, pero no se pierde. ¿Cómo te has preparado tú, Pablo, esta semana para ti un poco más jodida, me comentabas que estás con un resfriado, ¿cómo vas a llevar esto para el sábado, Pablo? Pues me ha tocado resfriarme, yo no lo he querido, pero bueno, vamos a ver, y la manera de llevarlo, pues igual que siempre, me aguantaré y ya está, espero que me se quite, estoy ahí tomando medicamentos para curarme lo antes posible, pero si veo que no se quita, pues tendré que aguantar, tirón y ya está, me influiría un poco, pero que vamos a ver, es lo que es. ¿Qué sabes del americano, Pablo? Yo la verdad es que sé bien poco, más de eso sabe más el más, yo me fío de él y de lo que él me diga, yo prefiero no mirarlo, a mí me pongo menos nervioso. El sábado es la gran velada, ¿qué le dices tú a la gente para que te vaya a ver, Pablo? Hombre, porque vaya a ver la velada, que es un gran espectáculo, una gran velada, vamos a ver el tercer año que lo hacemos y con mucho éxito, y vamos, invito a todo el mundo a que ven a apoyarnos, que es España contra América, que es un gran combate, y necesito todos vuestros pollos para que estéis ahí apoyándome. Y un tema importante, Pablo, un poco destacar y valorar los deportes de contacto, lo decía Jorge ahora mismo, que siempre se habla de violencia, de maltrato, de mal rollo, yo creo que todo lo contrario a lo que se ve aquí dentro de un vestuario, dentro de un ring, ¿no? Claro, claro, tiene muy mal concepto con eso, como lo que es el deporte, en vez de pegarle patada a un balón o darle una raqueta a una pelota de tenis, le damos golpe a otra persona, o se ve violento, pero claro que luego hay una gran deportividad, una gran amistad, que no tiene que ver porque tú te pegues con alguien golpe, te lleves mal con él, vamos, que eso, vamos, al revés, hace más amistad, es un deporte que te ayuda a ser una buena persona en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!